¿Qué es la geometría del diseño paramétrico? ¿Qué es la geometría del diseño paramétrico? ¿Qué es la geometría del diseño paramétrico? Acerca de las prácticas de consumo que estamos teniendo actualmente Vamos a ver al final si el objetivo se logra o no ¿Qué vamos a ver entonces en la presentación? Vamos a ver primero unos inicios Digamos unos inicios de esas prácticas de consumo que tenemos en este momento Y a mí me gusta decir que todo empezó con la revolución industrial Luego vamos a ver unas causas ¿Qué es el nuevo paradigma ambiental? Digamos que esas causas son las causas del nuevo pensamiento ambiental moderno Que es un pensamiento ambiental muy diferente al que se tenía en los inicios de la revolución industrial Luego les voy a contar un poco acerca del trabajo e investigación que realicé ¿Cuál se llama consumo responsable y conciencia ambiental? Encuentros y desencuentros No les voy a contar de la parte metodológica Sino que les voy a contar pues como una introducción Y luego cuáles fueron esos resultados El proyecto de investigación del trabajo se hizo aquí en la ciudad de Medellín Entonces como para que se sientan ustedes un poquito identificados pues con Con los resultados de la investigación Bueno para entrar en materia entonces todo empezó con la revolución industrial ¿Qué fue la revolución industrial? Un periodo que marcó el cambio entre una economía agraria a una industrial Durante la segunda mitad del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX En esta revolución industrial lo que se hizo fue que Se mejoró el desarrollo de los procesos del hierro y la expansión del comercio Digamos que el comercio se logró expandir porque se generó el ferrocarril Se tenía también una mayor importancia en la eficiencia productiva Digamos que en esta época la purga del momento era que se tenía que Crecer ilimitadamente Las empresas se dieron cuenta que en lugar de producir una unidad en un minuto Podían producir 100 Entonces las empresas decidieron crecer ilimitadamente Se aumentaron mucho los niveles de producción Fabricar más y más rápido Y la calidad perdió importancia en estos procesos productivos Digamos que el consumo de recursos no era tenido en cuenta ni era un problema en la época ¿Por qué? Porque las empresas y las personas se daban cuenta que se estaba extrayendo Mucho más de la naturaleza, una mayor velocidad Pero la naturaleza no daba ninguna señal de desgaste En ese momento nacieron varias teorías para sustentar ese crecimiento ilimitado Muchísimas teorías Pero digamos que para el análisis especial que estamos haciendo La publicidad y la obsolescencia programada Ayudaron mucho a las empresas y a los gobiernos a sostener ese crecimiento ilimitado ¿Qué hizo la publicidad? Digamos que para los economistas había un problema súper grande en la época Esto fue más o menos en los años 50 ¿Por qué? Porque la oferta excedía la demanda O sea, se estaban produciendo muchas más unidades De las que las personas estaban acostumbradas a consumir Entonces la publicidad lo que hizo fue divulgar Digamos como el mensaje De que ya no se podía tener una unidad de cada artículo Sino que se tenía que tener muchas unidades de cada artículo Acá vemos una publicidad de la época Está el expresidente Romeo Riga Publicitando unos cigarrillos Pero bueno, veamos O sea, no tiene una paca Tiene 15 pacas con él Se está tomando un cigarrillo también Tiene una paca en la mano Digamos que la publicidad Eso era lo que estaba logrando Y así se comunicaba todo O sea, no Usted no puede tener una unidad Sino que usted tiene que tener muchas unidades Para estar a la moda Por así decir Acá tenemos una cita Del libro de Annie Leonard No sé si la conocen Si no les cuento Annie Leonard fue la que escribió el libro La historia de las cosas Tiene un video de YouTube Súper explicativo y súper sencillo Y esa señora hizo una investigación Durante 10 años Se recorrió el mundo Porque a ella le parecía increíble Que existieran unos basureros Como los que existen Y qué sucedía luego con esas basuras Entonces ella explica su investigación Todo el proceso Desde que un producto se extrae Hasta que un producto se desecha Ella nos explica Digamos algo Como lo que les estoy diciendo Le hago A medida que se incrementaba La producción de cosas Uno de los primeros mensajes Difundidos a los consumidores Decía que era mejor Tener más de un ejemplar De la mayoría de las cosas Un segundo Y luego un tercero Un cuarto Y un quinto Traje de baño Cuando la norma previa Para la mayoría de las mujeres De la época Era arreglárselas Con uno solo De la publicidad Y nos metió en la cabeza Que tenemos que tener Muchos zapatos Muchos bolsos Muchos rutines La obsolescencia programada Llegó también al cuento Porque las empresas Se dieron cuenta Que si bien Habían logrado Que las personas Consumieran Más de una unidad De cada producto De todas formas La oferta Seguía excediendo La demanda Entonces La obsolescencia programada O obsolescencia planificada O diseño para el basural Es aquella Que disminuye La calidad De los productos Para así acelerar El proceso de recompra Entonces lo que trata De hacer la obsolescencia programada Es que uno Compre y tire más rápido Entonces eso es lo que nos pasa Cuando compramos un televisor A los dos años Se nos dañó el televisor Y el técnico dice No tiene arreglo Eso es lo que nos pasa Cuando se nos daña La impresora Y la pieza Que se le dañó Es así Y al otro año Salió así Y la nueva impresora Ya salió así Entonces no se puede arreglar En YouTube Hay un documental Que se llama Obsolescencia programada Digamos que lo que cuenta La historia del documental Es una persona Que compró un iPod Y se le dañó La batería del iPod Y llama a Apple Y le dice Oiga se me dañó la batería ¿Dónde puedo comprar una nueva? Y Apple le dice No señor Tiene que comprar una iPod nueva Entonces el tipo demanda Y gana la demanda Porque Apple Pues aparte de eso Se comunicaba Como una empresa verde Fue Brooke Stevens En la década de los 50 Quien popularizó el concepto Acá tenemos una foto Donde se ve Desde el primer celular Que salió hace 500 años Hasta el celular Digamos como de última generación Desde Digamos que las Las funciones De llamar y recibir llamadas Desde ese primer celular Hasta ese celular Son exactamente las mismas ¿Qué cambia? La tecnología El color El tamaño El peso Las funciones Etcétera Yo les hago a ustedes Esta pregunta ¿Cada cuánto cambian Su teléfono celular? ¿Cada que Que se les daña? ¿O cada que sale Uno más tecnológico? El número robo Esa respuesta Que no se puede No mentiras Pero o sea Pensemos Lo que quiere hacer La publicidad Lo que quiere hacer El mercado Debo hacernos comprar Más cosas En menor tiempo Y estas son las estrategias Que no Lo que quiere hacer Traje digamos Algunos datos Que son de los textiles Porque pienso que Mientras más cercano A uno el tema Pues más lo toca Y los textiles Es algo que todos Compartimos O sea Todos nos decimos El 40% Del consumo total De productos textiles Del mundo Se concentra solo En Estados Unidos Japón Y la Unión Europea Países que albergan Solo el 13% De la población 40-13% Una diferencia grande El 85% De las prendas Que los estadounidenses Consumen Anualmente Terminan en vertederos O en rellenos sanitarios Como lo vemos En la foto Este dato Digamos que Nos refuerza Mucho el tema De que estamos Consumiendo mucho más De lo que consumíamos En ese momento 3.7 kilogramos Era el consumo Per cápita anual De una persona En los años 50 Digamos cuando Todo este tema De la revolución industrial De la publicidad De la obsolescencia Programada Comenzó Para el 2008 Cada persona Per cápita Consumía 10.4 kilogramos Miren que es casi Multiplicado por 3 Y el 80% De la ropa Que usted tiene En el closet No la utiliza Ya sea porque Pasó de moda Porque tiene Algún imperfecto O porque No quiere salir de Entonces digamos Acá es importante Que recordemos Año a año Cómo cambian Las modas Entonces por ejemplo Dani Leonard Explica en su libro Que un año El tacón es de punta Al otro año El tacón es cuadrado Al otro año Es de plataforma Al otro año Vuelve a ser de punta Pero usted el zapato De hace 3 años Pues ya no lo tiene Y así va cambiando todo Para hacernos Solamente un objetivo Es comprar más Bueno el paradigma ambiental Digamos que este paradigma Es interesante Incluirlo en el análisis Porque nos ayudó a entender Cómo era Que las personas Tenían Digamos Como esas representaciones De la naturaleza En esa época ¿Qué es un paradigma? Un paradigma Es una idea fija Que se tiene En la mente De las personas Y que nadie se preguntaba ¿Por qué? Sino que simplemente Se toma como una ley Este paradigma ambiental Era el que Digamos que comenzó Cuando comenzó Todo el proceso De desarrollo Y de aumento En la producción ¿Qué es el paradigma ambiental? Ese paradigma Circunscribe A los seres humanos Como seres Y señores Del planeta tierra Digamos que En esa época Se creía Que el ser humano Era el único Que estaba pisando El planeta tierra La foto lo dice Un ejecutivo Muy bien vestido Comiéndose al mundo Se creía también Erróneamente Que cualquier cosa Que sucediera Con la naturaleza Podía ser arreglada Con la tecnología El aumento En la producción Ha unado Un crecimiento En el consumo También ha unado A un crecimiento Poblacional Y a una Digamos como Una supervivencia Mayor Bueno El aumento De la producción Ha unado Un crecimiento En el consumo Ha unado También a una A una mayor Esperanza de vida Le generaba La representación Que se tenía De la naturaleza Y de la influencia De la producción En ella misma Como les conté ahorita Cuando empezó Todo el tema De la revolución Industrial Y las empresas A producir más Vieron que podían Extraer Extraer Y la naturaleza No daba Ninguna señal De desgaste Entonces todo eso Ayudó A que se generara Toda esa percepción Que se tenía Del planeta tierra Diversos autores Se han referido A este paradigma Como medio Para entender Digamos Esa visión Esencialista Que se tiene Del ser humano Esencialista Quiere decir Digamos Que es como La esencia Que es el único Que existe Y sobre todo En el contexto Capitalista En el que vivimos Y en el que Nos desenvolvemos Y desarrollamos Nuestra existencia Que sabemos Que en el contexto Capitalista Lo que se tiene Es que producir Crecer Infinitamente Crecimiento económico Todo lo que ya Conocemos Ahora En 1970 Llega un concepto Que se llama El nuevo paradigma Ambiental El nuevo paradigma Ambiental Es aquella Digamos Como ese nuevo Pensamiento ambiental Moderno A mediados De la década De los 70 Surge La conferencia De Estocolmo Sobre ambiente Humano Organizada Por la UN Exactamente En 1972 ¿Qué quiere decir Este nuevo paradigma Ambiental Y que nos trajo Pues a nuestra década Esta nueva forma De pensamiento Surgió Al evidenciarse Las consecuencias Insatisfactorias Del proceso De desarrollo Vemos que más o menos En el 70 Ya las personas Empezaron a ver Que había sequías Que había cambios Truscos En el clima Que se estaban Descobelando Los polos Todas las cosas Que en este momento Estábamos viviendo Y que en la década De los 50 Digamos que nunca Se imaginaron Que fuera a pasar Este nuevo paradigma Ya circunscribía A ser humano Al interior De las leyes De la naturaleza Y el ser humano Tiene que garantizar El bienestar De la naturaleza Para garantizar Su propio bienestar Es en este contexto Donde Conceptos Como conciencia ambiental Y consumo responsable Tienen relevancia O sea Si esto no hubiera sucedido Si las personas No empezaran A pensar diferente Conceptos como Conciencia ambiental Y consumo responsable Nunca hubieran Entrado en la cabeza De las personas Ni le hubieran dado La importancia Que le están dando En este momento Sin embargo Me emociono Sin embargo Sin embargo Digamos que Todavía estamos En un cambio De paradigma O sea Más adelante Lo vamos a volver a ver Estamos hoy en un cambio De paradigma Porque no todas las personas Piensan así O sea No todas las personas Ya están Pensando Debemos cuidar El medio ambiente Debemos de crecer Económicamente Porque muchos países Todavía siguen pensando En crecer Debemos cuidar La naturaleza Debemos hacer Un montón de cosas Todavía estamos Inmersos en un cambio Digamos que eso es Algo que tenemos Que entender Y por eso Se generan ciertas Tensiones En las personas Que quieren llevar Su vida Y sus prácticas A ser De conservar A conservar El medio ambiente En esta diapositiva Lo que les quiero presentar Son algunas concepciones Del medio ambiente Que tiene El nuevo paradigma Ambiental Digamos como Para entender Las diferencias Que se tenía antes A lo que se tiene ahora ¿Cuáles son? La primera es que el planeta Es un espacio de relación No se está queriendo decir Que entonces Tengamos que Perdón El planeta es un espacio De relación El hombre Y la naturaleza Deben ir unidos O sea No es que Vayan cada uno Por su lado Como se pensaba anteriormente Sino que deben ir unidos Por así decirlo Trabajar unidos Las posibilidades De crecimiento económico Están limitadas No se quiere decir Que entonces Ya no vamos a crecer Nos vamos a ir a vivir A los árboles No se está queriendo decir eso Pero sí que Las posibilidades De crecimiento económico Están limitadas Porque anteriormente Se creía que se podía Crecer ilimitadamente Esto no supone Una renuncia A toda tecnología Ni a toda posibilidad De crecimiento económico Digamos que Sitúa la consideración Ambiental Al mismo nivel Que valores Como la compasión La injusticia O la calidad de vida Anteriormente Como las personas Eran el centro Estos son valores Digamos como Dedicados En su gran mayoría De las personas Digamos que No se pensaba Que la naturaleza Pudiera sufrir O que se tuviera Que cuidar a la naturaleza Y por último No hay que dominar El medio físico Esto solo ha conducido A generar serios problemas En el pasado Lo que hay es entenderlo Digamos como Trabajar con él Como les estoy diciendo Bueno hasta acá Digamos que Todo este contexto Es para que me entiendan Pues los resultados De la investigación Y que fue lo que se hizo Con la investigación La investigación Como les dije ahorita Se llama Consumo responsable Conciencia ambiental Encuentros y desencuentros Y fue el trabajo Realizado para optar Por el grado De máster en antropología La introducción De la investigación Es la siguiente El consumo responsable Quedo constituyendo Como un factor Que puede ayudar Que puede contrarrestar Los efectos negativos De la actividad humana En el medio ambiente Al interior Esta es la propuesta teórica Al interior Del consumo responsable Se encuentran El consumo De productos ecológicos Las prácticas De conservación ambiental Y el no consumir Sin embargo Aunque el consumo De productos ecológicos Ha crecido tanto Las ventas De los productos ecológicos Han crecido tanto Y supuestamente Para consumir Productos ecológicos Se debe tener Conciencia ambiental La inquietud Que me surgió a mí Es que encontré En una encuesta Sobre consumo sostenible Realizada por el Ministerio del Medio Ambiente Que todavía Habían muy poquitos Indicadores De conciencia ambiental En las personas Entonces yo me pregunté ¿El consumo De productos ecológicos Está creciendo? Supuestamente es Por la conciencia ambiental Pero no hay Conciencia ambiental Entonces ¿Qué es Lo que está haciendo Que las personas Consuman más productos Ecológicos? Dentro de los objetivos De la investigación Se decidió Indagar entonces Sobre el significado Que alcanza El concepto Consumo responsable De las personas Debemos entender Que una cosa Es lo que se encuentra En los libros Que es la propuesta Teórica de alguien Otra cosa Es la realidad Entonces tenía que indagar Acerca De qué se entendía Por consumo responsable Y su práctica O sea Su quehacer Al interior De la conciencia ambiental Fue necesario Entonces preguntarse Por el significado Del término Consumo responsable En la teoría Y en la práctica La práctica De ese consumo responsable En coherencia Con una conciencia ambiental De qué manera Se manifiesta La conciencia ambiental Existente en las personas Y cuáles son Esas tensiones Generadas Como les cuente ahorita Se generan tensiones Porque todavía Estamos en un cambio De paradigma Pero cuáles son Esas tensiones Generadas en las personas Que enfocan Sus prácticas cotidianas Hacia la conservación Del medio ambiente Acá tenemos algunas fotos Es como el campo realizado Fue un poquito Verde la foto Pero está Digamos que El campo Pues investigó Donde se pudo hacer Donde se podían evidenciar Las prácticas de consumo Entonces se fue Al mercado verde Pues por si no saben Al mercado verde Que es el primer domingo De cada mes En el En el jardín botánico Se estuvo también En el mercado coliflor Se estuvo en el mercado Coliflor Queda por la estación De metro La que queda por el San Ignacio Por el pueblo de San Ignacio Ahí habló Que la estación Es súper bacán Bueno Ah, sí Pero el estado Bueno Como les venía diciendo Entonces Lo primero que vamos a ver Es qué significa Ese consumo responsable En la teoría Como les conté ahorita Se divide en tres El consumo de productos Ecológicos El no consumir Y las prácticas De conservación ambiental Entonces, ¿qué es el consumo Consumo de productos ecológicos? El consumo de productos ecológicos Viene de la agricultura orgánica La agricultura orgánica Se diferencia De la agricultura tradicional Por la no utilización De agroquímicos Aquí hay un significado De la FAO Donde dice Que la agricultura orgánica No es sólo No utilizar agroquímicos Sino también Aprovechar todos los recursos Que se tienen En la finca Pues digamos Así le llaman Como todos los recursos Que se tienen En el lugar Donde se está haciendo El no consumir Digamos que esta es una De las tendencias Que más nos causa Impresión Porque estamos Acostumbrados a consumir Y no podemos Pues como visualizar Nuestra vida Sino consumir Y es muy interesante Ver que Florence Kelly Que fue la Presidenta de la Liga De Consumidores Desde 1899 A 1932 Ya estaba pensando En no consumir Les voy a leer esto Por otra parte Que fue escrito por ella Por otra parte Tenemos la posición De quienes consideran Que consumir Siempre será Un mecanismo De perpetuación Del capitalismo Y que lo que hace falta Hacer Es cambiar el sistema No consumir diferente Si no consumir menos O no consumir Digamos que eso Creemos que es algo Muy barbundista Pues pensamos como No, no consumir Pues de pronto Es nueva era No, o sea Desde hace Muchísimo tiempo Se está teniendo Esa consideración Y por último Las prácticas De conservación ambiental Esto es desde la teoría Hay una propuesta Teórica en internet Se encuentran las 3Rs 4Rs 5Rs Yo encontré Las 7Rs Del consumidor responsable Pues es una propuesta Teórica No quiere decir Que en la realidad Se dé igual Reflexionar Rechazar Reducir Redistribuir Reciclar Reclamar Y reutilizar Vamos a ver entonces Cómo se presenta El consumo responsable Ya en la práctica O sea En la investigación Que yo realicé En el año 2008 El consumo responsable Para aquellos Para mis interlocutores Se divide Irremediablemente En las dos palabras Consumo O responsabilidad O sea Digamos que La palabra O el término Consumo responsable Ellos la dividen ¿Por qué? Porque para ellos Es una cosa consumir Y otra cosa Es sentirse responsable Por aquello que consume Al interior De la palabra Consumir Lo dividen en tres cosas Consumo de productos Ecológicos Consumo transformador Y no consumir Y para ellos La responsabilidad Tiene que ver mucho Con esa conciencia ambiental O sea La manera de ellos Evidenciar la responsabilidad Es a través De un sentimiento De conciencia ambiental Que ya vamos a ver Qué significa para ellos Ser conscientes ambientalmente Dentro de esas Divisiones de consumo Más adelante Vamos a ver Que no todas Existen indicadores De conciencia ambiental Yo pienso Que ustedes ya se imaginarán En cuáles sí En cuáles no Y dentro de la responsabilidad Pues bueno Vamos a ver entonces Cada una de las Divisiones del consumo Primero el consumo De productos ecológicos Esta es la foto De la góndola Que había En Carulla De productos ecológicos Que ya no existe Seguramente Porque no les dio Mucha rentabilidad Pero esta era la foto Entonces el consumo De productos ecológicos Tiene en su saber Es la palabra Consumo Como lo decía Ahorita Flores Lo cual lo inserta En las lógicas De capitalismo Y lo desliga Totalmente En la conciencia ambiental Dentro del consumo De productos ecológicos Existen muy pocos Indicadores De conciencia ambiental Yo no podría decir Que nulos Pero sí muy pocos Porque las reales Motivaciones Para consumir Los productos ecológicos Atraviesan variables Como la salud La percepción De calidad La moda Y el estatus Acá tenemos Una Pues una cita De una de mis Citas locutoras Ella es productora De café De comercio justo No orgánico Sino de comercio justo Y ella dice Pues sí Son bancas de estatus Porque cuando yo compro Un producto de estos ¿Qué pasó? Se puso verde Se puso más ecológico Con ver Conciencia ambiental Yo en cierta medida Nooo No No ¡Gracias! 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 Es un consumo El consumo transformador es aquel Que se pregunta en su singularidad ¿Hacia dónde va el dinero Que yo estoy invirtiendo en esa transacción? Digamos que no está hecho Por un ser autómata Sino por un ser reflexivo Que se preocupa Si realmente Va a cambiar algunas economías O va a generar algún cambio en algo Y exactamente lo que para él es consumo transformador Vamos a leer Va mi dinero ¿A quién estoy fortaleciendo con esta compra? ¿Qué proyecto estoy haciendo? El consumo de productos ecológicos es transformador Con esto Tú puedes ir a comprar una lechuga orgánica Al éxito Ahí estás haciendo un consumo responsable Porque estás comiendo una lechuga Pero ahí no estás transformando nada Porque las economías del supermercado Y el productor como tal Están siendo totalmente rigidas Y lo están haciendo Un consumo transformador Es por ejemplo Tú ir a la tienda de las Kib Y la fruta de la menoriza O es ir a O es ir por ejemplo A comprar ¿Hacia dónde estoy llevando yo el dinero que estoy invirtiendo? No entregar Lo que ella es Sino entregárselo a una persona Que realmente lo necesita Y el no consumir Solo algunos de mis interlocutores El 30% de ellos Porque el resto Les parece absolutamente imposible Digamos entonces hablando Que las personas dividían Esa palabra Consumo responsable Por mí Yo traté Me cansé No me puede cansar Pues ya casi hemos acabado Bueno Entre consumo Entonces entre consumo Y responsabilidad La verdad ¿Qué es lo que se llama? El caso Para nosotros Yo estaba aquí De hecho el cuento Sí El color Yo guardo el color El consumo Entonces Las personas dividen la palabra Consumo está Consumo de productos ecológicos Consumo transformador Y no consumir Y entre la responsabilidad Está la conciencia ambiental Ahora Si analizamos Dentro del Conciencia ambiental ¿Por qué? Porque para las personas Poder llevarlos a cabo Tienen que hacer cambios En sus prácticas cotidianas Tienen que parar Pensar Y luego actuar Y tienen que preocuparse Por el medio ambiente O sea ¿Para qué voy a dejar de consumir? O sea Si yo realmente Pues me Yo Porque quiero conservar No, eso está mal loco Acá brincando No, no, no Porque es que Si yo te lo Ahí ya Si yo te lo tumbo de allá Te va a ir también Y ya para terminar Hablamos mucho De conciencia ambiental Pero ¿Qué es la conciencia ambiental? O sea Yo no sé ustedes Cómo sienta la conciencia ambiental Es como ustedes digan Estoy siendo consciente ambientalmente Por esto, esto y esto Digamos, tenían tres indicadores O yo agrupé tres indicadores De la conciencia ambiental Existente en ellos ¿Cuáles son esos indicadores? Ellos se preocupaban Porque veían el consumo Como un acto obligado O sea Si uno no ve el consumo Como un acto obligado Si uno que le encanta consumir Y no se preocupa por eso Usted realmente Tienen muy pocos O casi nada Indicadores de conciencia ambiental Estas personas También se preocupaban Hacer Todo ¿Qué iba a pasar? Cuando esos recursos se acabaran El precio iba a subir ¿Y qué iba a pasar? Pues con las personas más pobres Y el tercero Es de cómo el acceso limitado Delimita el acceso a esos recursos Y ahí estamos hablando De todo el tema De desigualdad social Que con los sabemos Que Colombia es uno de los países Más desiguales Entonces las personas se preocupaban Porque sabían que Digamos que una persona De estrato bajo Desarrolló un consumo responsable Sin hacerlo Porque quiere Sino porque le toca Todos estos indicadores Generan tensiones Que era lo que les estaba contando Al principio ¿Por qué generan tensiones? Porque todavía estamos En un cambio de paradigma No es que ya Todavía estamos en un cambio de paradigma Y hay muchas personas Que siguen pensando Vamos a ver esto rápidamente ¿Qué quiere decir con el consumo Acto obligado? Se encontró entonces Que para algunos de mis Interlocutores El consumo De la vida Decía Es que yo me levanto Y no paro de consumir Consumo aire Consumo Entonces para algunas personas Las que tienen esa Conciencia Muy bonita Servilleta 100% reciclada Marca McDonald's Aquí está Digamos Como el comentario De esta persona Y me dice Yo soy muy consciente De muchas cosas Lo que pasa es que Ahí está el paradigma Que no hay soluciones Para todo Y la vida Lo lleva a uno Uno está inmerso En esta sociedad Y tiene que consumir Y vos cada que te levantas Estás consumiendo O sea Vos nunca dejas de consumir Vamos que esa era Una preocupación Que tenían esas personas El segundo Es la conciencia Acerca del consumo De recursos No conscientes Del consumo De recursos Y lo debiesen Al preocuparse Por el aspecto Finito De los recursos Sobre todo Del agua La energía Y el petróleo Vamos que esto refuerza Lo que les venía contando El cambio de paradigma Pues que todavía Estamos Limitado Delimita El uso De los recursos Entonces La situación En las entrevistas Realizadas Se encontró Que son conscientes De cómo El acceso A los recursos El acceso Limitado A la renta El acceso Limitado A la renta Que se presenta En nuestro país Genera una inequidad Que transforma La manera En que el consumo Responsable Se presenta Para ellos Aspectos Como la reutilización Se encuentra Digamos Porque el stop Acá tenemos El comentario De una interlocutora Que ya dice Lo que pasa Es que son Unas diferencias Culturales Nosotros Somos mucho Más apegados Hablaba una vez Un ingeniero argentino Que nosotros Los países Tercer mundistas Tenemos la R Del rebusque Y nosotros Como colombianos Sofá Y no lo botas Sino que te lo llevas Para la finca Luego para el vecino Luego para Pero en Estados Unidos Es una cosa Completamente diferente Y ya La línea que divide Lo que es basura De recursos Es cada Aquí los objetos Rotos Anticuados O vacíos Se entienden Como De basura Conocen los lectores El dicho La necesidad De la madre De la investigación Es decir La pobreza Es la madre Del reconocimiento De la basura Como recurso Valioso En su investigación Se le acabó El champú En los países Más pobres Se le acabó Un objeto De decoración En la revista Después de Tanto Bueno No se Te ha Que se está Consumiendo Realmente Responsablemente Pues eso Es muy ambiguo Pues Pero yo diría Que es más Un consumo Transformador O sea A mí Es el Que un champú Realmente Es ecológico Bueno Aparte De suelta Los plásticos Vino De una línea De provecho El problema Ha basado En buenas intenciones Entonces El éxito Tiene 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 ¿Y de dónde Vienen Nesas Intenciones Pero No hay Como ayudas Para eso Sí Hay Hay Muchas Páginas En internet Donde te metes Y te das cuenta Que pantene Y lo real Todavía Experimenta Con animales Para los Cursos Ya Comienzas A encontrar Muchos recursos Que en realidad Te Comenzan a decir De dónde En realidad Proviene El recurso Quién es El que Lo trabaja Onde se está Sacando Una materia Prima Y las Consecuencias Que llegan Que te echen La televisión Con la pata De cacho ¿Sí o no? O sea Te pasa Como Hay Todavía Es que Hablando El pantene Lo real Todavía Todavía Se trata De las Paz Y por Ejemplo Cuando es Como Pues María Juan Ah ¿Qué Qué 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 Coinciden De los consumidores? O sea Desde La Procesión Tenemos Que Empezar A Precutar Es Del Gobierno De la Empresa O De Entonces Yo Y De Grandes Empresas de hasta Rimpi, si hay un montón de gente para nosotros como consumidores y que venga, díganme ustedes de San Joves, díganme cuál es el impacto social del poder, ¿tú no hablas de eso si te acuerdas o no? Quisiera muy brevemente los productos de polémicos eran amostellados eso es el ambiente, dale la vuelta no, no, no dale no, que se va a pensar lo que es yo puedo decir que depende del pantale para el producto y cuando yo lea la etiqueta sepa porque no se siente ambientalmente bueno, yo busco la persona voy a pensar también está en nosotros el producto Y por medio de la moda, eso lo he visto. Por ver una moda, se hacía súper bacano, porque era... y empezamos juntamente. No sé, ¿qué tiene que empezar? No. ¿Qué tiene que empezar? Sí. ¿Qué tiene que empezar? 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 Y es que no se va a dar a Sanceleno. Entonces, se marginan de la sociedad. ¿Qué tiene que empezar? Sí, pero digamos que, o sea, va por la otra vía. Pero yo... Los ecológicos, los regaños, los pues... Están tratando de hacer cosas, activismo. Entonces, comprando una cosa... Los ganas de salir de eso también, el mercado se va a... También es una manera de tener... De acuerdo, pero mira que el consumo transformado... Sino que es un productor local. Sí, pero bueno, lo que te ocurre es que el mundo tiene esa percepción... Y aparte de hacer la lechuga orgánica... Sí. No. 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 ¿Por qué el consumo transformador es un señor que lo compra en la mayorista, pero en la mayorista no? ¿Por qué el consumo transformador es un señor que lo compra en la mayorista? ¿Por qué el consumo transformador es un señor que lo compra en la mayorista? ¿Por qué el consumo transformador es un señor que lo compra en la mayorista? ¿Por qué el consumo transformador es un señor que lo compra en la mayorista? ¿Por qué el consumo transformador es un señor que lo compra en la mayorista? No. ¿Por qué el consumo transformador es un señor que lo compra en la mayorista? la desigualdad, en fin, también hay que ver más allá pero ese mal hace parte de la naturaleza también lo que pasa es que muchas veces muchas veces tiene que tratar de ir más allá y uno muchas veces por la parte social de la parte ambiental y eso no puede ser así me refiero a tu opinión de que puede ser mucho más importante podemos dedicar directamente al tema social y mucho menos en un momento que está en Boyacá, en la porra de la ciudad más cercana que siempre va a porgar o sea, una FAPA orgánica no la conoce y es, y es o sea, uno tiene que tratar de equilibrar las cosas es que para mí eso arranca en cómo arranca que son las máquinas y para mí no que tenían que hacer eso que es la economía, cómo funciona de la papita como se produce que a veces en estos temas suena y es economía la economía va a ganar mucho más entonces es como a veces se deja de por fuera la que dicta que uno gana billete los pezmanes que venden y tienen y hay que comprender que esa gente no tiene las posibilidades para hacer eso porque es PAM PAM en este contexto es muy difícil de ir una cosa que se alimenta con animales pero tiene una línea que se llama albina no sé qué y es la orgánica la que la que es orgánica la que no sé qué es una estrategia es una estrategia de marca y de manera es una estrategia de marca adentro de la adentro de la auditoria es tratar de crear conciencia es que el tema del plástico entonces yo llevo mi mi bolsita al supermercado y ya pero uno trata de replicar en la otra gente la que no tiene relación o sea ahí para todo el tema ecológico pues si yo lo encontré pues si nosotros lo hemos pensado o sea uno llega a un supermercado me va a sentir mal te lo juro que se va a sentir y cada que es carullo me va a comprar mi cervecita y yo mi bolsita después que tenga de tela de costadito y el primero que me mira pero el país por ejemplo de la Unión Europea y no te las cobran baratas te las cobran a 20 centavos de una bola para una casa de 5 o 100 personas y son mínimo de la Unión Europea y de hecho ampliar términos con la Unión Europea de esas zonas económicas cuando se trata de consumir orgánico es el hecho de cerrar ciclos es pensar de dónde viene y cuando es que todo tiene que ver en su vida ya no podemos darnos el para inventar el que estaba productivo por completo es muy fácil caer con el consumo natural natural ecológico o sea que sí, pues, el sapu puede ser o sea, son los libros clínicos que ya están engañando porque es que es un libro general porque es que el psoe el psoe los crecen esas cosas no puedo evitar nada la agricultura de los porque como los abastecinos de comida los telos que ponen los arcoquímicos son los que tienen la verdad la comida las invenciones que eran un estado porque no pueden la verdad es que no existe eso la verdad aquí tiene un poder de manera orgánica no tienen que hacer mucho más trabajo a las personas que viven acá un solo gigante de las que por ejemplo el uso de pulsas plásticas entonces entonces perdón no 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 Y al lado de él, de él, de él, de él, de él. Y al lado de él, de él, de él, de él. Y al lado de él, de él, de él, de él, de él, de él. Y al lado de él, de él.